¡Suscríbete! ¡Qué malo ejemplo! Buenas noches, mi querida y plástica ciudad de Panamá. Después de cuatro meses que los hemos tenido esperando como el huevo, entreteniéndolos con videos gallos, llega por fin el capítulo que nos saca de estar en cuatro. Malísima. Ay, chucha. Estoy bien borracho. El quinto capítulo de DDO's Pictures, quien te ve, reciban con... Reciban con un fuerte estornudo a uno de sus presentadores de la noche de hoy, Diego Dovaldía y... Y... Y yo. Bienvenidos al quinto capítulo de ¿Quién te ve, mi hermano? Y estamos bien hasta la verga, papá. Jueves 17, un día antes del estreno. Alejandro nunca llegó ni finge, hermano. Ya nos agarró la culpa. Así que vamos a presentar con el señor Roberto Tomás, la producción del año. La producción del fucking año, hermano. El intro no tenía que ser así, o sea, en el intro tenía que estar Alejandro. Esto era un monstruo que no llegó, ya estamos tarde, vaina. Ya está cool, pero la vaina es que chucha... Mira, 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 mira. Randy, 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 Randy es malido hermano, Randy. Randy, friend, ¿qué? Randy, ¿qué tú le puedes... Randy, ¿qué tú le puedes decir al público del capítulo de lo que están a punto de presenciar en sus pantallas de sus computadoras? ¿Qué es eso en pantalla? Que chupen, ajo. Que chupen, friend. En verdad, esto es una vaina. El capítulo... Valle. El capítulo de hoy está totalmente basado en el alcohol, hermano. Friend, si tú y yo deberíamos abrir una empresa en serio, güey. Si tú y yo deberíamos abrir una empresa en serio, o sea, tú y yo deberíamos... O sea, que expandir nuestra... O sea, en verdad, chucha, yo siempre he visto... Un momento sentimental, de verdad. O sea, te... Me da la verga, güey. ¿Por qué, eh? O sea, porque... Estaba hablando aquí, claro, y la vaina de tú diciendo, friend. O sea, tú y yo podríamos, friend... Manda, 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 manda. No, che, mande la verga. Manda la verga, mande la verga. Manda la verga, no, güey, tú, estás a huevado, estás a huevado, estás a huevado. Super Brothers. Mal rando, y tú y yo deberíamos abrir una empresa, friend. Chatsaki, con tu potencial, podríamos, o sea, podríamos siempre, friend, llegar... O sea, ese fucking deberíamos ser millonarios, a huevado, o sea. Con ustedes, la siguiente, la nueva producción de Zidio's Pictures. ¿Quién te ve bien hot? Para ti y para tu hermana. Vamos, señor Bojenhoff, agarra ese micrófono y deno... ¡Ay! Y deno el pase, agarra bien ese micrófono. ¡Ay! Vaya, nos fuimos. El siguiente casi largometraje es presentado por cortesía de Tete Olivella, el mejor fotógrafo de Panamá. Busca su portafolio en teteloybella.com o llámalo al 270-4306 y sácate una sesión con el man o estás bien en verga. Ey, Tete, por ahí mismo, yo sé, yo quería aprovechar para disculparme porque en Vía Real no, no, no fue mi intención de decirte que Tete Olivella. Yo sé que tú eres de que español y vaina y es Olivella, así que de ahora en adelante es Olivella. ¡Aquí en DDO's Pictures, ¿Quién te vea?! ¡Chate bien, hasta la verga! Ciudad de Panamá, año 2011 Una civilización cuya incultura y pobreza crecen a la misma velocidad que sus altos y modernos edificios, fachada de primer mundo para un país que no puede disimular su pertenencia al tercero. Sumergida en evidentes dificultades económicas, políticas y morales, se enfoca en las más pequeñas trivialidades. Un grupo de jóvenes pertenecientes a la clase alta de la sociedad panameña está por descubrir esta situación tan poco notable. Quizás algún día, resueltos estos minúsculos problemas, los panameños podrán volver a centrar su atención en recuperar la prosperidad que tuvo en antaño. La única esperanza recae en la nueva generación. Puta, este narrador sí habla paja. Sí, brother, o sea, estamos en finales, hello. ¿Dónde es que me puse ahora esto? Yo no puedo decir. Oye, ¿y cuándo es la sustentación del work? Viernes, dentro de seis días. Bueno, I think it's kind of better que empecemos a escoger la ropa desde ya, porque en verdad son como 10 puntos de presentación personal, ¿no? Of course, baby. Siempre tenemos que estar fiers. Es una vaina que viene en puta de la universidad, weón. Se fijan en unas cuecadas. Que sea la presentación personal, que sea el dominio, que sea el porte, que sea el manejo del tema, brother. Puta, ahí de verdad no comprendan la diversidad de personalidad. Esto es fucking estandarizado. Por favor, para. O sea, esa vaina te lo juro que me cabrea. O eres como el profesor quiere, o te jodiste, te traba. Chilea, man. Igualmente va a llegar un momento en que la gente se va a dar cuenta que las universidades son innecesarias. Igual, todo lo que yo he aprendido sobre mi carrera lo hice solo en internet. Full, man. Full. Encima no es que todos vayamos a ser abogados. Digo, yo voy a ser actriz. Para mí el diploma es solamente un seguro de vida. Yeah, right. Actriz en Panamá. Sure. Sí, o sea, con el apoyo que le da este país a la cultura, te veo mal, honey. Me vale ver que esa vaina y a la U no es mi problema. Lo único que sé es que en una semana se acaba esta mierda y yo me voy a meter las humas de mi vida antes de estar pensando en qué suyo voy a trabajar. Y luego, la revolución. Vamos. Faber. ¿Halo? ¿Qué es lo que es Faber? ¿Estás con Fritz? ¿Estás abajo? Dale, pues estamos en el aire social. En el aire social. Sube. Ven. ¿Ven las pintas? Cholada, huevado. ¿Qué sé yo, man? Deja que suban los manos. ¡Riotna! Dejas de estar pensando en chupar y falta que pasas la vaina. Deja de chupar. Deja que te llevo ya tía, huevado. ¡Ja, ja, ja! Estás súper graciosito, ¿eh? Chilea, man. You know I love you. ¡Ay! Ya se están cuekeando que no avisaron. ¡Jef! ¡Epa! ¡Fricky dios no derriban a mi hermano! ¡Fabercito! ¡Fabercito! Estaban hueveando y de aquí no me van a estar bajando como el huevo. ¡Ey, ey! ¿Escucharon el eclipse? Sí, dice que puede ser peligroso y toda vaina. Por eso estamos aquí, abogado. Escucha, los panameños somos una vaina. Man, por Dios, ahuevado. O sea, la otra vez dije, temblor de cuatro puntos y la gente metida en las discotecas. Anuncian una tromba marina. La gente se va para la avenida Balboa con culas. Pues entonces, brindemos el honor a nuestras raíces. Claro que sí, mi amor. Vamos a brindar por una probable catástrofe natural. Una muerte inminente y por nuestra alegre y pintoresca ignorancia ismeña. Y por el final de estos 19 años de esclavitud bajo este sistema ofresor de mierda. Que no comprenden los horarios de sueño ni la libertad que requieren profesionales en formación. Y brindemos por un futuro austero lleno de sexo, fiesta y poesía. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, chucha! ¡Ey! ¡Dejen la cueca que vamos a beber! ¡Ey! ¿Qué cerveza compraron? No, no te podemos decir. Bueno, la verdad es que no debemos estar diciendo marcas ni en el programa. Además, ninguna marca de Celsa nos ha llamado para patrocinarnos. A mí ni me traigas que esas pintas están todas calientes. ¡Ey! ¿Alguien tiene el coro o qué? Siempre tiene que venir el drogadicto de mierda está pidiendo hierro. O sea, yo no sé cómo esa vaina tiene a nuestros amigos. Todos vagos, todos vueltas verga. Todos patros por ahí manejando sin cuidado. No les importa nada. Sacan la chucha. O sea, ¿y tú estás pidiendo un fucking cosa? Sí, 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 ya, ya. ¡Pon, mi amor! ¡Por favor! Resáltame el capítulo 5. Gracias, love you. Resáltame esta huevada. ¡Ay, a la verga, pues! Los más llanos. Perdón. Ya, terminemos esta vaina una vez. ¡Ajá! ¡Scoopies me! I've been working like yesterday, bitch. Ay, ¿qué te hará en el hueco a ti? ¡A huevado! ¡Ey, trabajen que estás como el huevo hueviando. Trabaja tú a huevado que estás ahí haciendo nada. ¡Ey! ¡Huevón de verga! ¡Cállate la boca! No nos he hecho nada en todo el fucking día. Ve leyendo lo que voy tú subrayando más bien. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la tú! ¡Cállate la huevación! ¡Subraya tú, pues! ¡Puta culo! ¡Ey, pelado! ¡Pelao! ¡Mejora tus chistes, hermano! ¡No se puede así! ¡Yo no puedo trabajar bajo esas condiciones! ¿Qué es esto? ¡Ey! ¿Alguien dio 2 Seed Girls ayer? ¡Puta, hacía como frío, huevo! ¡Sí, man! ¡Como de la nada! ¿Te pasó el abrigo? ¡Ay, sí, porque me llevaba un frío! ¡Pfff! ¡No me gasté un civil de 19, María! ¡No me gasté un abrigo! ¡Gracias! ¡No me gasté un ordenoso! ¡Raro! ¡¿Pero qué está pasando?! ¡¿Por qué hace tanto frío?! ¡Ah, con sipedo! ¡No, pero hablando en serio! ¿O sea, qué está pasando? ¡El eclipse! ¡Chucha, ¡ul eclipse! Chucha, te mata el flujo y se olvida el viento. Chucha, ay, chucha. Chucha, ay, chucha. Chucha, ay, chucha. ¡Cati! ¡Cati, me voy a dejar cara! ¡Cati, me voy con la espilla! ¡Cati, me voy con la espilla! ¡Cati! ¡Pobre! 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 ¡Candy! ¿Qué te pasó? ¡No me pones! ¡Ah! ¿Qué me hiciste? ¡Chucha! Acaba de quemar la... ¡No! ¡Te lo juro! ¡Acaba de vaporizar la... ¡Chucha!